Señor Roberto Imara, embajador de Chile y Perú, como está el embajador. Señor Isabel Caminato, presidente de la Asociación de Galerías de Arte Contemporales de Chile. Señor Roberto Coe, presidente de ICMA. Señor Alberto Serval, gerente cultural de ICMA. Señor Calvo Wilson, maestro de Víctor de Sísmica. Hola, al cuerpo diplomático de la embajada de Chile y Perú, y a todos nuestros invitados. Le quiero dar la más propia convenida, la exploración de la exposición Sísmica, fotografía y video de Chile no reciente, que fue efectuada por el educador, el señor Max Hernández Calvo. Sísmica tiene el fin de promover internacionalmente el sector de las artes visuales de Chile y surte tras un trabajo en conjunto entre la Asociación de Galerías de Arte Contemporales de Chile, PAC y PRO Chile. Esta iniciativa ha permitido mostrar al mundo el valor y las características del arte contemporáneo de la gran marca paraguas. Hoy, tenemos la oportunidad de compartir con 12 destacadas galerías de arte quienes nos brindan esta maravillosa exposición. Saludamos así a la galería de Isabel Porchato, Patricia Readi, que necesita acá, nuevamente, muchas felicitaciones por el homenaje, a Isabel Alinat, Factoría Santa Rosa, Espora, Antespacio, AFA, XS, Galerías, IREQ, Galería Nacional, NAC, Galería Animal, Galería Espacio. Bienvenidos todos, quiero dejarlo con ustedes, con Carlos Wilson, nuestro director de Sísmica, que también quiere aprovechar la oportunidad de saludar. Carlos, por favor. Gracias, bienvenido. Bueno, en realidad, muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar acá, gracias a la de la Zara de Chile, gracias a Rochile, gracias a MAC, gracias a la Atenería, gracias a Max, que es cualquier lugar que muestra, que está espectacular, que realmente es el director de todo lo que se hizo en este lugar. Rochile, que es el director de Arpíx, que estemos acá todos en Lima en este momento, Arlima convoca en este minuto a cinco galerías chilenas que están acá, y en ese marco decidimos que era importante tener una muestra de arte chileno, en el contexto de la semana de la fecha, y decidimos hacer esta muestra sobre fotografía y video, que son nuevos medios, que son nuevas propuestas que se hacen en el arte contemporáneo. Nosotros recién tenemos un año de existencia, y han pasado muchas cosas en este año, pero lo importante es que esta plataforma de cíndica, coincidentemente, se nació en Lima hace un año, en la casa de nuestro trabajador, Roberto de Acerra, y hemos recibido el año pasado, y volver a estar con nosotros ahora. En este año han pasado muchas cosas, hemos tenido muestras importantes en Buenos Aires, la próxima semana inauguramos dos muestras en Buenos Aires, no es una, dos, así que hemos estado con alto trabajo. Hemos tenido presentaciones de la marca en España, en Miami, en Bogotá, estamos haciendo algo de ruido, ya tenemos redes sociales desde hace cinco días, ya estamos en 900 followers, recontentos con el tema, porque es una forma de que nosotros podamos seguir haciendo discusiones, así que les invitamos a seguir cíndica.art. Y nuestro gran, gran, gran objetivo, es darle visibilidad a las artes visuales de Chile en el mundo. Ese es el gran objetivo que tiene Cíndica. Una de las 20 marcas sectoriales que Chile apoya desde el Estado para que, al igual que el vino, el salmón, educación, cine, las artes visuales puedan aportar a lo que significa imagen país, a lo que significa la cultura de lo que es Chile. Así que una vez más, de verdad, gracias por estar acá, y los dejo con Isabel Aynati, la presidenta del Gremio de la Generalidad de Arte de Chile. Hola, buenos días. Me parece fantástico esta unión. Me parece que esta unión entre el embajador de Chile y los representantes acá de Perú, de Isma, es que nos hayan dado un espacio al arte chileno para que se muestre y para que se divulgue. Yo creo que todos los que estamos acá sabemos que la cultura es lo que muestra la identidad de un país. Todos sabemos que la cultura es el espíritu de un país. Por lo tanto, cuando se habla, y eso es lo que yo quiero convidarnos a todos, porque todos estamos trabajando lo que está acá, no hay nadie, es que yo no les puedo explicar lo que es, pero que todos trabajemos para que se entienda que es la cultura la única forma de mostrarnos para saber quién somos. Y eso tenemos que llegar a los políticos, a los gobiernos. ¿Por qué? Porque se cree muchas veces que la economía es aquello que muestra un país. Yo tomo, por ejemplo, el ejemplo de Chile, el Salíbe, y eso fue lo que creíamos que nos iban a volver enormes y que íbamos a ser tan importantes y de repente se acabó. Aparece la tecnología y se va. Pero ¿quién no podrá quitar a los grandes destiles de la cultura? Podríamos hacer desaparecer a Neruda, a Hidobro, a Azulita, a Mata. Perú podrá desaparecer Machuichu, Cislo, etcétera, etcétera. ¿Por qué ustedes son muchos más críticos de cultura que nosotros? No. Y eso es entonces a raíz de nuestros pueblos. Esas son los que nos van a unir. Y por eso, de repente yo decía, ¿debo cuenta? El mapa. Como lo dijo alguna vez eh... ¿Cómo se llama? Eh... No sé, pues... Eh... La fecancía. Sin embargo, fue una posición de un gran artista chileno, Juan Castillo, que estaba en la gran medida, y tenía un poquito así, que dije, esto lo voy a hacer mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se unió de unos arriba y unos abajo. Hizo el mapa paralelo. Ese es el siglo XX. El siglo XX es todos al mismo nivel, pero todos trabajando trabajando para una sola cosa. Y eso es lo que yo creo en este minuto, unir, como no hemos unido la batería, como el curador del rey, es una cosa fantástica, porque todos somos distintas. Todos tenemos distintas maneras de mirar el arte. Pero sin embargo, queda logrado una unidad. hagamos lo mismo con nuestros países. Perú, Chile, todo el conocimiento puede ser uno. Y de esa manera, de esa manera, se vuelve frente al lugar de poder y llegar de una forma mucho más fuerte y más potente. Es decir, este artista es el conocimiento. Este artista, no es ni chileno, ni privado, vale porque dice de una forma... Yo siempre hablo que Chile es un país afólico. Afólico porque está muy lejos. Cuando sale de esos límites, grita fuerte. Lo mismo que el pueblo sur. Nosotros hemos estado callados, pero hoy ya nos hicieron ustedes el acto, gritar fuerte. Eso, si nos potenciamos todos, vamos a ser mucho mejor y vamos a mostrar esta voz afólica que puede decir mucho y que desde nuestros lugares tenemos mucha cultura y mucho que hablar al mundo. Gracias. Nosotros, para terminar, queremos hacer un especial reconocimiento a NICNA, a Reposervar, a Chávez Miro Pesada, al equipo que trabaja, porque ha sido realmente esplendible. Nos ha llegado la razón sobre la noche y todos trabajando acá para que pudiésemos conocer esto. Así que para cerrar, el protocolo del presidente del directorio de NICNA, invitamos. Buenos días, señor Roberto Imarra García, embajador de Chile en el Perú, señor Carlos Wilson, director de CISALCAN, señor Ejército Ejército de ProChile en Lima, director comercial, perdón, estimado público presente, buenos días. Desde su fundación hace 80 años, el Instituto Cultural Verano Norteamericano tiene entre sus objetivos el apoyo a la cultura y en todas sus especialidades, difundiendo la obra de artistas novenos y consagrados y en esta oportunidad es una satisfacción albergar en nuestra galería de la sede de Miraflores la exposición de arte chileno contemporáneo en sísmica, fotografía y video chileno recién. Como toda sociedad latinoamericana, la chilena se encuentra en un proceso constante de revaluar sus estructuras económicas, políticas y socioambientales y son precisamente los artistas quienes a través de temática e imaginario nos incitan a repensar nuestra forma de exposición sobre estos aspectos tan importantes para nuestra vida en sociedad. Nuestro reconocimiento a la marca sectorial Sística extraordinario ejemplo de la sociedad público-privada con la que Chile busca promover el arte y la cultura contemporánea en el mercado internacional generando vínculos entre curadores gestores coleccionistas y fundamentalmente artistas. Una mención especial al crítico de arte e investigador Max Hernández clave por la acertada duraduría. Declaro inaugurada la presente exposición. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Gracias. Gracias.